Creo que es un partido de máxima atención, del mejor nivel del mundo, y de ahí, la verdad, creo que hemos hecho los dos un gran partido, y al final para nosotros lo más importante es que lo hicimos como lo hicimos, y es muy importante seguir sin perder un partido en la Liga. No, bueno, creo que también es un momento de dar las gracias a la afición, a toda la gente que está siempre con nosotros, creo que era un momento especial para todos, igual también para nosotros mismos también, compartir estos momentos juntos y creo que lo merecemos todo juntos. Barça quiere mantener el campeonato de la Liga. El título de la Liga ya está nuestra, pero todavía tenemos tres jugadores para ir. Muchas gracias y nos vemos pronto en Raguetan Arena. ¡Gracias!